de la ciudad de México. Buenos días, amigos y amigas de Iberoamérica. Buenas noches allá en Madrid, Portugal y Andorra. Buenas tardes en el resto de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Acompáñenos, este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. El Tribunal Supremo de Brasil retoma el juicio contra el presidente Michel Temer. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, firma la creación del Frente de Transparencia y lucha contra la corrupción. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, realiza una visita de Estado a Guatemala. En el Espacio Educativo y Cultural Iberoamericano, conoceremos la práctica del Bicycle Motocross entre los jóvenes colombianos. Y en los deportes, se pospone por lluvia el partido de cuartos de final entre los españoles Rafael Nadal y Pablo Carreño en el Roland Garros. El Tribunal Supremo de Brasil retomó este martes el juicio en contra del presidente Michel Temer. Esto por las acusaciones sobre una supuesta financiación ilegal de la campaña electoral de 2014. De acuerdo con las investigaciones, en ese año la coalición que llevó al poder a Dilma Rousseff y a Michel Temer recibió fondos ilícitos de la constructora Odebrecht. Si el tribunal emite una sentencia condenatoria, anularía la victoria de la fórmula Rousseff-Temer e implicaría la destitución de la hora mandatario. También en Brasil, la policía detuvo al exministro de Turismo, Enrique Eduardo Alves. Se le acusa de corrupción y lavado de dinero vinculado a la construcción de la Arena das Dunas, estadio que albergó uno de los juegos del Mundial de Fútbol de 2014 en esta ciudad. Alves renunció el año pasado a su cargo luego de ser acusado de aceptar sobornos y de ser investigado en el marco de la operación Lavallato. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, firmó el decreto con el que se crea el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Este organismo estará integrado por funcionarios del gobierno y personajes destacados de la sociedad ecuatoriana. La corrupción termina afectándonos a todos en la vida diaria, en los servicios públicos, en la gestión del sector privado. Vamos a cambiar las leyes, los reglamentos, las costumbres, los hábitos que en más de una ocasión llevan a las personas a inmiscuirse en actos de corrupción. La corrupción es una plaga que podría ser irreversible si no adoptamos medidas a tiempo. Desde Quito, Ecuador, sede de las pláticas de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del gobierno, aseguró que existen las condiciones para alcanzar un acuerdo antes de que termine la administración de Juan Manuel Santos. Exhortó al grupo armado a hacer un gran esfuerzo para que los acuerdos de paz lleguen a un punto de no retorno antes de diciembre. Esto después de que la guerrilla expresara su preocupación porque en las elecciones presidenciales del próximo año gane un partido contrario al proceso de pacificación. Y después de firmar un acuerdo con los representantes del gobierno nacional, los habitantes de la ciudad colombiana de Buenaventura levantaron el paro cívico que mantenían desde hace tres semanas. Las autoridades se comprometieron a presentar ante el Congreso un proyecto de ley que contemple la creación de un plan especial de desarrollo para esa localidad. Este incluye fondos por 500 mil millones de pesos para vivienda, infraestructura, salud, servicios públicos, acceso a la justicia, entre otros rubros. Solo falta definir quién y cómo se manejarán estos recursos. Durante la 35ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realiza en Ginebra, Suiza, la comunidad internacional condenó a la violencia que se vivió en Venezuela, donde nueve semanas de protestas han muerto 65 personas. La organización de las Naciones Unidas también hizo un llamado al presidente, Nicolás Maduro, a que acepte el envío de una misión humanitaria a Venezuela para atender a la población que lo requiera. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos pidió que Venezuela abandone su asiento en el Consejo de Derechos Humanos del organismo si no es capaz de resolver la crisis política, social y económica que enfrentan. Y en Londres, Inglaterra, ya fue identificado como Ignacio Echeverría, de 39 años, el ciudadano español que está desaparecido desde el ataque terrorista del pasado sábado en el que murieron siete personas. Hasta el momento, el personal de la embajada y el consulado español en la capital británica no han conseguido dar con su paradero. Por cierto, se dio a conocer el nombre del tercer terrorista que acuchilló a los comensales de diferentes bares y restaurantes en el mercado de Borough. Se trata de Josep Zagba, de 22 años, de quien se cree es ciudadano italiano de ascendencia marroquí. Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, realiza una gira de trabajo por Ginebra Suiza. Ahí asistió como invitado de honor a la apertura de la Conferencia Internacional del Trabajo. Aseguró que el diálogo es la mejor herramienta para que gobiernos, sindicatos y empresarios superen sus diferencias. En el mundo actual, aunque a veces parezca lo contrario, lo cierto es que sin diálogo no hay acuerdos y sin acuerdos no hay progreso ni desarrollo genuinos. También fue el principal orador en un evento dedicado a la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles en donde defendió las políticas que implementará su gobierno para abatir el tabaquismo. Estamos trabajando para el empaquetado plano. En segundo lugar, la prohibición de fumar en las inmediaciones de los centros educativos, aún en la calle, y de los centros hospitalarios. También habló ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reiteró el compromiso de su gobierno para que los crímenes de la dictadura que gobernó su país entre 1973 y 1985 no queden impunes. Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y de Guatemala, Jimmy Morales, sostuvieron una reunión donde dialogaron sobre la relación bilateral y la migración entre ambos países. El mandatario guatemalteco destacó la cooperación binacional, la cual se ha fortalecido con la firma de cuatro acuerdos. Además, invitó a su homólogo mexicano a participar en la próxima cumbre iberoamericana. Hemos consolidado y fortalecido esta cooperación a través de la sucesión de cuatro convenios bilaterales en materia de seguridad social, promoción de comercio e inversión, garantías mobiliarias y colaboración académico-diplomática. Esperamos poderlo tener en nuestra próxima cumbre iberoamericana, que se realizará el año entrante también en la ciudad de Antigua, Guatemala. Durante esta visita... Por su parte, el presidente Peña Nieto de México aseguró que la frontera que une a los dos países puede convertirse en un impulso a la integración mesoamericana, por lo que trabajarán en su modernización. La frontera común tiene el potencial para ser una zona segura, próspera y dinámica. Por ello, estamos trabajando en asuntos prioritarios para lograr una mejor integración mesoamericana. Avanzar en la modernización de la infraestructura fronteriza con el objetivo de mejorar el tránsito de bienes y personas entre nuestros territorios. Eso en Perú. Mientras tanto, el presidente... Perdóname usted, eso en Guatemala. Mientras tanto, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, partió este martes hacia Europa, donde realizará visitas de trabajo en Francia y en España. Se reunirá con autoridades y empresarios de ambos países con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y promover inversiones en el país sudamericano. El Perú tiene que tener buenas relaciones en el mundo. Es muy importante que lo hagamos. Y por eso estoy yendo por unos días a Europa a hacer presencia del Perú en Europa, que es nuestro tercer mercado más importante de nuestras exportaciones después de China y Estados Unidos y un inversionista de gran importancia para el Perú. El mercado común del sur, el Mercosur, decidió suprimir la figura del alto representante general. Eladio Loizaga, canciller de Paraguay, explicó que este cargo ya no cumplía con el objetivo para el que fue creado e invadía las atribuciones políticas del Consejo de Ministros del Bloque. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una de las temas a desarrollar es nanobiología celular y microscopía electrónica. también hay temas relacionada también hay temas relacionados con salud que por supuesto que son especialidades que en las que Cuba es ampliamente reconocida también se va a buscar que participe la Habana en el laboratorio nacional de soluciones biomiméticas para diagnóstico y terapia también hay líneas en neuroendocrinología comparada en sistemas dinámicos en el área de cienciometría técnicas de visualización y de visualización y minería de datos con inteligencia computacional. Esto entre otras cosas vinculado también a la prospección del petróleo dado que Cuba junto con México comparte y bueno con Estados Unidos comparte este yacimiento potencialmente rico de los llamados hoyos de dona en el Golfo de México. Sin duda doctor la investigación en esos temas es de suma importancia pero por qué también es relevante que se dé la movilidad de estudiantes y académicos así como la movilidad y la compartición de información entre Cuba y México y por supuesto en toda la región. Creo que en general la Universidad Nacional ha tratado de impulsar más la movilidad estudiantil en los últimos años. En el caso particular de la movilidad con Cuba creo que hay áreas en las que nos podemos beneficiar el intercambio académico que vayan investigadores de aquí vengan investigadores de allá pues también nos puede llevar a reforzar áreas en las cuales hay un amplio potencial de colaboración. Además la universidad está desarrollando una nueva unidad académica una nueva entidad académica en Yucatán está en proyecto la creación de una escuela nacional de estudios superiores en Yucatán y pues estaría todavía más vinculada por su cercanía a las instituciones de educación superior de Cuba con el que históricamente pues nos unen relaciones muy estrechas. Sin duda alguna, sin duda alguna y me gustaría preguntarle secretario a partir de cuándo y cómo se puede acceder a los beneficios de este acuerdo. Ya de hecho lo firmaron los rectores en La Habana el pasado 2 de junio y ya está vigente el convenio. Una de las metas de corto plazo que destacó la directora de la Facultad de Ciencias, la doctora Rosaura Ruiz, fue que de entrada se aparten cinco becas postdoctorales de la UNAM para profesores de la Universidad de La Habana y promover estancias de investigación y reanudar el programa de doctorado en biología que ya habían compartido antes las dos universidades como metas de corto plazo. También se acordó llevar a cabo un nuevo taller pero con la participación de los institutos y centros de la coordinación de la investigación científica para ampliar las líneas de colaboración. Doctor, pues no nos queda más que desearle muchísimo éxito a la Máxima Casa de Estudios de México y a la Universidad de La Habana en estas nuevas colaboraciones y pues en todos los demás proyectos que emprendan. Muchísimas gracias por esta comunicación para Iberoamérica al Día. Al contrario, muchas gracias a ti Ana Cristina y también saludos a Omar y a todo el público. Gracias. Igualmente, secretario, un fuerte abrazo a usted y a toda la comunidad de la UNAM. En otros temas, la Secretaría General Iberoamericana organizó por primera vez en Madrid, España, el simposio de las lenguas españolas y portuguesas. Esto con el objetivo de promover el desarrollo del bilingüismo en la región. Durante la inauguración del evento, Rebeca Grinsman, secretaria general, aseguró que cerca de 650 mil personas hablan estos idiomas en el mundo. Por ello, dijo, el bilingüismo es expresión de nuestra diversidad. En la ceremonia también estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Alfonso Dastis, así como el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva. Y ya está lista Laura Garciendía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, como cada día es un placer saludarlos y vamos a hablar de deportes. Y es que el BMX, siglas en inglés para el Bicycle Motocross, es una modalidad acrobática de ciclismo que nació por iniciativa de los jóvenes de las calles y los parques de la Ciudad de California en los años 70. Al mismo tiempo, en Colombia, comenzó a practicarse este deporte y desde entonces ganó terreno en ciudades como Cali, Antioquia y Bogotá. La preparación es bastante dura, por así decirlo, porque estoy haciendo universidad y entrenamiento a la vez. Entonces, como que buscando cómo llevarlos de la mano y además mejorar mucho más la salida, que es de las cosas que estoy tratando de trabajar. Así que creo que es un trabajo duro, arduo y largo, pero que con mucho orgullo haré y con mucha pasión para llegar mucho mejor a Tokio 2020, lo que estuve en Río. Después del deporte que viene, también me quiero preparar para lo que viene después. Obviamente, el deporte me apasiona, mi deporte me apasiona y creo que siempre estaré como metido en mi deporte. Pero además, quiero tener una carrera con la cual seguir mi vida siendo un personaje de negocios o algo por este hilo. Entonces, como buscar eso también creo que es muy importante. Es duro, pero es recomendable para todos los deportistas. Tal vez es que las montañas que rodean la ciudad y la similitud con la pista de bicicross tengan algo que ver con los resultados que han obtenido los deportistas paisas en este deporte. Lo que sí es cierto es que de Colombia han salido un gran número de campeones mundiales y tres medallistas olímpicos en esta disciplina. Queremos agradecer mucho por esta cápsula al Canal Zoom de Colombia. Muchísimas gracias, Laura, y también por supuesto al Canal Zoom, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Y por supuesto a todos los colombianos que nos están siguiendo por esta importante frecuencia. En nuestra sección de este martes le presentamos una cápsula que nos envía la ONU sobre el Parque Nacional Keoladeo en la India. Un paraíso secreto, el Edén para los observadores de aves y un lugar reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Es el Parque Nacional Keoladeo en Rajasthan, en India. Famoso por sus aves acuáticas, el parque alberga más de 300 especies de las aves más hermosas del mundo. Entre ellas está la excepcional grulla siberiana. De hecho, en 1972 la UNESCO reconoció el parque Keoladeo como Patrimonio de la Humanidad. Pero en 2009 el parque casi perdió su prestigioso estatus. Eso fue porque el parque comenzó a secarse después de que las autoridades locales tomaran la decisión en 2004 de desviar agua a las tierras de cultivo debido a una severa sequía provocada por la ausencia de lluvias. El número de aves migratorias disminuyó drásticamente y lo que en su día fue un precioso humedal se convirtió en un enorme pedazo de tierra árida. Los esfuerzos por parte de las autoridades de Rajasthan, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Instituto de la Vida Silvestre de India en la ciudad de Deradun se unieron para revertir la situación con la introducción de un sistema de drenaje que podría bombear agua de vuelta al parque. Ahora el Parque Nacional Keoladeo vuelve a florecer y las aves migratorias han regresado en masa. Sin embargo, estas especies siguen amenazadas por el cambio climático y la actividad humana. A medida que las estaciones son cada vez menos definidas, las aves se muestran a menudo inseguras sobre cuándo migrar. Estos cambios siguen exponiéndolas a golpes de calor, sequías u olas de frío que pueden tomarlas por sorpresa. Las aves migratorias son las más vulnerables ya que dependen mucho de poder criar en otros terrenos, invernar y encontrar lugares de tránsito. Cualquier cambio en su hábitat las puede poner en riesgo. Las aves forman una parte integral del ecosistema y protegerlas incrementa la diversidad de especies, un elemento crucial para la sostenibilidad natural de todas las formas de vida. Muy buenas tardes, buenas noches amigos de Veromérica al Día, un placer estar con ustedes. Soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. Rafael Nadal y Pablo Carreño Busta dejaron pendiente el duelo ibérico correspondiente a los cuartos de final de Roland Garros. Esto debido a la lluvia que impidió que se desarrollara con normalidad la jornada de este martes y el encuentro entre Rafa y el asturiano se disputará mañana a las 11 horas tiempo local. Poca actividad ya que estamos en la recta final de este evento allá en Francia. Por su parte, la dupla de Ryan Harrison junto a Michael Venus se enfrentó a Iván Dodi y el español Marcel Granodias. Lamentablemente, la dupla donde se encuentra el español perdió 6-2, 3-6, 6-3 y con esto quedan eliminados en los cuartos de final. Y el otro partido donde también teníamos a dos iberoamericanos, uno por equipo. Se trata del brasileño Rogério Dutra Silva junto a Paolo Lorenzi de Italia y el español Fernando Verdasco que hace dupla con Nenad Simojic. Ellos no pudieron jugar este día los cuartos de final porque también la lluvia les impidió que se disputara el partido. Este martes, el exfutbolista Diego Armando Maradona llegó a Emiratos Árabes Unidos para unirse como director técnico del Al-Fujarai Sport Club. Lo recibieron el gobernador del lugar, Hamad bin Mohamed Al-Sharki, junto a su hijo, Sheikh Maktoum bin Hamad Al-Sharki. Vamos a ver cómo le va con este equipo de segunda división. Iniciaron las series finales de la Copa Mundial de Vela en Santander, España. Competidores de 41 naciones se encuentran listas para poner en alto el nombre de su país. Los españoles José Manuel Ruiz y Nicolás Rodríguez se llevaron en el octavo lugar luego de dos regatas en la categoría 470 varonil, mientras que en la categoría femenil las duplas españolas se llevaron el 1-2 en las primeras dos regatas. Las argentinas Victoria Trabascio y María Abrán se quedarán con la primera posición en sus primeras tres regatas de la categoría 49 FX en la rama varonil. Los hermanos Lange y Zafudicaron el segundo lugar para el país sudamericano. Por último, el español Joaquín Blanco y la argentina Lucía Falasca se llevaron el quinto y tercer lugar de las categorías láser y láser radial, respectivamente. El próximo 29 de junio, la cubana Arleni Sierra se convertirá en la primera ciclista cubana en la historia en competir en el Giro de Italia para damas con el equipo Astana Women's, con el cual es la mejor ubicada en el ranking mundial. La campeona Panamericana en Guadalajara 2011 competirá en solo italiano a lo largo de 10 tapas, terminando el 9 de junio. Tercera etapa del Criterium du Dauphiné. Veamos si los ciclistas ciberamericanos han podido reaccionar tras no poderse ubicar en el top 10 de la competencia en los dos primeros trayectos. Este día, en la tercera etapa, el mejor posicionado para Iberoamérica fue el español Alejandro Valverde, que se fue hasta el décimo cuarto sitio, pero logró acceder al grupo de los 10 mejores en la clasificación general con un minuto y nueve segundos de desventaja respecto al líder Thomas de Junts. Valverde se ubica octavo general. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina Omar, regreso con ustedes. Gracias, Jorge. Pues se nos terminó el tiempo, llegamos al final de esta emisión a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por su atención. Y hoy, Omar, nos despedimos. Así es, gracias a nada, también a ti, por supuesto. Y así es, nos despedimos con el grupo costarricense Lepop y esto que se llama O Tengo Calma. Que tenga un excelente martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!